Ya nos metemos en un ratito con la final del turismo nacional. En dos semanas se corre en La Pampa, se corre en uno de los mejores circuitos que tiene la Argentina, en Toay, la fecha número 3 del turismo carretera. Va a ir una carrera especial, se agrega combustible, así está programada, proyectada. ¡Qué arranque de año, Julián! Si bien no ganaste, en las dos peleaste firme. ¿Qué duelo intenso tuvieron con Juan Tomás, Catalán Magni, el fin de semana anterior? Buen cambio hiciste, con mucho protagonismo se arrancó el año del TC. Sí, sí, sí. Funcionamos bien en las dos fechas, tanto en Vierna como en Neuquén. En Neuquén pudiendo redondear un buen resultado final, un puesto 2 que fue muy bueno. Por supuesto ahí con la pequeña espina de no haber podido concretar la victoria, que es requisito para pelear el campeonato también. Pero estamos con un buen funcionamiento, un buen equilibrio, un buen trabajo de todo el LSR Racing, así que entiendo que en algún momento se dará la victoria. Pablo, Andy, uno lo ve con el GR ahí a Julián. TN, piloto Toyota. TC 2000, piloto Toyota. ¿Se lo imaginan en el TC? ¿Por ahí? ¿En el futuro? Y en algún momento. Porque es como que el hombre corre 20 y pico de fines de semana y por ahí hace una carrera internacional. Yo lo veo como hoy en día y desde hace tantos años, arroz identificado con Toyota, en un futuro también lo mismo para Julián. Pero ahora estás cómodo, Ford, ¿no? Por ahora estoy cómodo. En su momento, cuando entró la marca al turismo carretera, supuse que iba a haber alguna charla como para intentar ser piloto de la marca en el TC. No fue así, no tuve ningún ofrecimiento. Así que por ahora, haciéndolo de manera privada con un Ford en TC, que estoy contento. La verdad que los hinchas de Ford están contentos también, me hacen llegar su cariño. Pero la verdad es que estoy más identificado con Toyota por correr en dos categorías con ellos, porque ya hace seis años que somos parte de la familia de la Sub Racing. Así que muy feliz por eso. En el futuro, si tengo la oportunidad, lo analizaré, lo charlaré. Pero por ahora estamos muy bien así. Julián, ¿qué análisis hacés? Porque nada ha cambiado en el reglamento de Ford y seguimos un poquito más con el turismo carretera. Para que haya esta contundencia, en la primera carrera, en la segunda, los cuatro primeros representaron la marca, pudo haber sido un quinto con Leo Pernia. ¿Qué pensás que está sucediendo? Yo creo que lo que está pasando con Ford es que hay equipos muy fuertes y conjuntos muy fuertes. O sea, cuando digo equipo, digo motor, auto y piloto. Leo Pernia, que cambió de marca y fue a Ford con el equipo del Gurí, con un buen conjunto. Yo que ya estaba en Ford, pero estoy con un conjunto que me está permitiendo mostrarme bien adelante. Catalán, que venía de menor a mayor el año pasado y ya había terminado con buena actuación. Y después también pasa que lo autorizaron a pasar a Otto Frindler con Ford. Eso a veces no es lo más normal, ¿no? Por lo general pasan o con Dojo o con Torino. Seguramente ha sido una excepción este año. Y bueno, Otto sabíamos que con el mismo auto que había peleado, que había ganado el campeonato de TC Pista, iba a funcionar bien también en TC. Creo que hay equipos muy fuertes. Entonces, me parece que es pronto para hablar, para hacer un análisis de marcas, porque Chevrolet debería estar mejor y todavía no lo está. Me parece que ahí también hay una falta de performance de Chevrolet que no está asociado a lo que es reglamentario, porque el año pasado funcionaba bien. Quizás siete años arrancaron un poco más complicados y todavía no están del todo firmes. Creo que tanto Ford ha sido un hecho circunstancial que tal vez para que se repita va a pasar mucho tiempo. Como anteriormente, hubo otras marcas que coparon todo el podio, o más allá del podio inclusive. En esta ocasión fue el turno de Ford. Y de lo que resalta de todo esto, y algo de lo que dice Julián, la palabra de un experto como Cristian Ledesma, que dijo, estamos fenómenos, siento al auto bárbaro, pero estamos a un segundo. No se lo explicaba a él, ¿verdad? Lo que es el momento de Chevrolet, que es lo que más resalta, me parece. Porque Torino y Doge están conversando igualmente arriba. Sí, Doge, Pablo, pareciera como que va posicionándose fuerte y acaso la Pampa, por características, puede hacer un circuito donde se reposicione ahí. Sí, y además, fíjate que Doge ha sumado equipos y ha sumado pilotos este año. ¿Te acordás que el año pasado en algún momento contabilizamos solo cinco de la venta estrella en alguna fecha? Bueno, hoy creció la cantidad y a la par de eso también me parece que la calidad. Lo de Chevrolet lo hemos dicho una y mil veces, me parece que la marca va a extrañar horrores al enorme y gran referente que tuvo para pelear todos los últimos campeonatos que es Agustín Canapino. ¿Le puedo hacer una consulta más al señor de Turismo Carretera? Porque el otro día hablábamos contigo, ni bien te bajabas del auto. Y decías, a raíz de las dos veces en que los comisarios deportivos te obligan a devolver la posición, que no estaba tan de acuerdo con la segunda, Juli. Después yo sé que ustedes miran las cámaras on board, miran todos los elementos con los que cuentan. ¿Seguís pensando igual? Cuando hice la declaración todavía no había visto las cámaras de afuera. La verdad es que tienen razón los comisarios, me parece que es una maniobra en la cual debían pedirme que se diera la posición a catalán, pero es un deseo mío a futuro que podamos correr un poco más al límite. Me gustaría, me gustaría que con lo difícil que es una victoria de TC se pueda correr un poquito más al límite. Me parece que ese tipo de roces ayudan al espectáculo, por supuesto. No es un roce que fue a propósito ni que fue intencional para correrlo y pasarlo. Fue un toque, entiendo yo, de carrera, pero bueno, como lo están interpretando los comisarios hasta ahora, estuvo bien que me pidan ceder la posición. Uno ve la imagen desde el interior de tu auto y ve como catalán se abrió un poquito. Después aquí decía, Juan Tomás, que hizo la curva como en las vueltas anteriores. Vos cuando te venís encima ya es como que no tenés chance y también señalamos que sos un piloto limpio para correr. Ya cuando te lanzaste no había forma de pararlo al auto para evitar ese toque que termina siendo lo que lo corre a él, ¿no? Sí, exacto. Bueno, también yo analizo y pienso que justo la declaración que hace de catalán está aceptando el error, ¿no? Porque las vueltas anteriores venía atrás mío, venía solo, no venía defendiendo la posición. Si hacés la misma radio de giro cuando viene alguien atacándote, es un error dejar un hueco, un lugar para que el de atrás te ataque. Me parece que ahí justamente está aceptando eso, pero te vuelvo a repetir, para mí ya te has pasado pisado y hay que aceptar las reglas y cómo están juzgando los comisarios. Bueno, hay que acatarlas y tratar de correr así. Te quedaste con las ganas porque se pincha la goma y faltan algunas vueltas y podías por lo menos intentar otro ataque, ¿no? Seguramente, seguramente si no se nos pinchaba el neumático íbamos a poder atacar de vuelta una vez más o dos veces más para intentar quedarnos con la victoria. Bien, además de lo de Antonino García y volviendo al TN, de lo de ayer en Río Gallegos, además de lo de Manuel Mayo, destacado fin de semana, lo de Eber Franetovic, que otro nombre, Andy, como para meternos ya de lleno en las imágenes vinculadas a la competencia final del Turismo Nacional ayer. Y la clasificación fue un vuelo de campeones que ganó José Manuel Urcera, escoltado por Julián y por Leonel Pernilla, tres campeones de la categoría también y de otras categorías. Y acá un momento difícil se vivió, que lo veía bien Iván Miori en la transmisión, cuando se quedaba detenido el auto de Eber Franetovic y fue esquivado por todo el mundo. Y hay que destacar que tenía más de 30 autos detrás. Y todos, todos pudieron salvar la situación. Estamos con las imágenes, la primera parte atacándolo a Pernilla, que volvió a largar bien. ¿Qué pasa con Castellano? Vamos a ir más en detalle con la imagen, por supuesto, pero se arranca con mucho vértigo la primera parte de la carrera con Jonathan atacando y vos viniéndote encima a Leo. Es una imagen donde los tres autos están apretados en muy poquitos metros. Excitante, vos vas por afuera, no alcanza. Pero bueno, ¿qué pasa ahí, Julián? Sí, fui por afuera y cuando llegó el momento de frenar no podía ir a la cuerda porque estaba el auto de Leo. Por supuesto, Jonathan quiere aprovechar, pero sin llegar a la par mía. Me tocan la rueda trasera, me ponen el costado, lo salvé de casualidad, un poco de suerte ahí. Y bueno, lamentablemente para Jonathan termina chocando el muñeco de bomba que después lo termina completando. Ahí le profundizamos la imagen con el momento Vega, pero pasa esto en la primera parte, ¿no? Erraron lo de Pichito. Después vamos sobre el tema en particular, Andino, pero vuela muñeco de goma todo ahí. Y fue lo que dañó la trompa de Castellano, que vueltas más adelante tuvo que entrar a boxes para abandonar, ¿verdad? Por adentro con Leo, que venía de ganar en Córdoba, en Altagracia, bien mayo, ¿no? Mezclándose con pilotos laureados, una buena temporada hasta aquí, ¿no? Ya había clasificado bien en el cabalén, Manuel Mayo, junto a su hermano Santiago, y en esta, Manuel, una buena escalada para estar ahí en el podio. Linda escalada de Gastón Gyanza, ¿no? De puesto 19 al lugar 4. Desde ya, todos ganaron un puestito sobre el final cuando Leonel Pernia eligió ser sexto, que es el primero de los puestos que no carga kilos para la próxima, ¿no? Y otra vez se habla de la especulación, ¿no? Con esto de los kilos. Bien, Teti, ¿no? Andy, para meterse en el podio, buena carrera de piloto de lobería para terminar tercero. Sí, se fiera al estilo, siempre fogoso, Jerónimo también al frente de su propio equipo, que comparte con Joel Gassman, y el podio que lo estaba esperando aquí sobre el final de la carrera. Quedó muy amargado Facundo Chapur, que venía para un puesto allí nomás del quinto lugar. Una trisecta, ayer nos decía Gustavo Cano, un elemento de transmisión sobre el final, lo fue retrasando. Quedó raramente verlo amargado a Facundo Chapur, que más allá de los resultados, siempre mantiene su estado jovial, pero bueno, ya se irá recuperando y llegarán sus resultados. Y ganaste en el extremo sur de nuestro país, en la Patagonia Profunda, en Santa Cruz, nada menos, Julián. Sí, así es, un nuevo circuito con victoria para el historial. Es un circuito que solo había participado en 2015, no había funcionado bien porque ni recuerdo cómo terminé, así que muy bueno no debe haber sido el resultado, así que esta vez va a quedar con el recuerdo. ¿Cómo se corre de aquí en adelante? Digo por los lastres. Cada uno va a correr de acuerdo a como crea necesario correr. Yo en mi caso no sé si voy a especular tanto, me parece que cuando tenga la posibilidad de sumar fuerte, como era el caso de Leo ayer, me parece que voy a intentar sumar fuerte y después veré cómo intento funcionar bien con los kilos que tenga. Creo que yo voy a ir por esa estrategia, pero hay que ver fecha a fecha. También es importante saber qué rivales son los que están ahí, los del campeonato y los de la carrera, porque quizás podés salir sexto sin que te gane ningún rival del campeonato y eso también te da un motivo para ir a sexto y no sumar tantos kilos. Vamos a compartir y analizar un poquito con más profundidad ahora la maniobra sin filtro Vega. Vega, la línea de filtros más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega. A ver, ¿qué pasaba? ¿Cómo la ves, Pablo? A ver, ahí estaban peleando tres notables pilotos, ¿no? Impresionante. Hermosa la pelea esa, Julián, que recién describías y hablabas de lo que había sucedido con Pinchito. ¿A qué velocidad transitaban con los Clases 3 en esos curbones? No estoy seguro, pero debemos haber transitado entre 150, 160, ahí el curvón del ingreso, es todo sexta. Y después bajábamos tres cambios para ir a la segunda parte, a la derecha y después a la izquierda. Pero fue una maniobra difícil, porque me toca justo en un momento en el que se venía muy rápido y lo alcancé a sacar de casualidad. Él también lo alcanza a corregir, con la mala suerte de que choca el muñeco de goma que estaba ahí en la parte interna. Pero si no hubiese estado el muñeco, creo que hubiésemos seguido los dos sin problema. Le preguntaba esto de la velocidad, porque uno en la imagen lo ve desde afuera cómo vienen colgaditos los autos. Los autos vienen muy inestables, viene el aire y da esa sensación, esa potencia aún más de inestabilidad del auto. Por eso dice Julián que con ese toque casi lo pierde. De 1 a 10, ¿por cuánto no lo perdiste, Julián? Estuve muy cerca de perderlo. Creo que la saqué con un poco de suerte, la suerte que se necesita también para ganar. Viste que a veces decimos que no es cuestión de suerte, pero a veces hay que tener esa potila. Por suerte no quedaron cruzados con todo el malón que venía detrás. Julián, gracias por estos minutos. Una reflexión final de lo que viene, porque no se trata de una carrera más, la del TC2000 el fin de semana. Se corre en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Mañana martes a la mañana, a las 10 y media, es la presentación en la casa de Santa Fe, aquí en el centro porteño. Una carrera siempre especial, correr a tanta velocidad. ¿Qué se espera para el fin de semana? En mi caso, espero tener una linda carrera. El año pasado, creo que fue la mejor carrera del año, el TC2000. En mi caso, había alargado último y llegué puesto dos ahí peleando por la carrera. Así que esperemos que salga una carrera entretenida como la del año pasado. Y bueno, después también el desafío de siempre correr en Rafaela, que es difícil, es el circuito muy rápido. Así que creo que va a ser entretenida para el público y va a ser entretenido también para nosotros el fin de semana. Gracias por estos minutos. Felicitaciones, renovadas felicitaciones. Te veremos muy seguido. Y en los podios, y siendo protagonista, te perfilás bien para ser el piloto del año. Estamos en marzo recién. Esto hay que recorrerlo. Pero muy bueno lo he hecho hasta aquí. Un abrazo, Julián. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un cariño grande. Y esperemos que sí. Hablamos en diciembre. Breve pausa. Ya seguimos aquí en MES. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Llegó Super Pickup, el amortiguador todoterreno. Super Pickup está preparado para uso on-road y off-road, otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento. Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo y extender su durabilidad. Super Pickup es la mejor opción para tu pick-up SUV o utilitario. Aquí comienza el kilómetro cero de la mítica Ruta 40. Paisajes, Laguna Azul, Diversión, Gastronomía, Pingüinos, Confort, Pesca, Cuna de Presidentes. El encanto está donde tus ojos quieran. Río Gallegos es tu próximo destino. Disfrutemos juntos este momento.